Cumbia Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Ya la cumbia va a pensar, ya la orquesta ya llegó Todos vamos a bailar, tú te tienes que peinar De bien sonar ya lo juero, el quinto y el llamador De bien parpadear las velas, ya la cumbia ya empezó Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos 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 Ya la cumbia va a empezar, ya la orquesta ya llegó Todos vamos a bailar, tú te tienes que peinar Se oye el sonar, ya lo puedo, el quinto y el llamador Se ven parpadear las velas, ya la cumbia ya empezó Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos Peínate y vámonos, María, peínate y vámonos